Personal de la Brigada de Investigación de Robos Viro de la PDI de Concepción detuvo a dos sujetos de 35 y 41 años quienes tenían dos empresas proveedoras de televisión por cable que funcionaban de manera ilegal en Coelemo y Trehuaco. Este procedimiento se inició por una denuncia recesionada acá y una hora de investigar en la Fiscalía Local de Concepción por el delito de robos de una empresa de telecomunicaciones que le estaban sustrayendo equipos que eran directamente importados por ellos para el uso de la televisión por cable. En este robo sería la empresa CIME y la empresa Mundo Pacífico serían los actuales afectados directos. Según la investigación policial los imputados usaban equipos y material robado compañías como Cable Mundo Pacífico y CEMET para distribuir la señal por cable y ofrecerla a los habitantes de esta comuna a solo 10.000 pesos mensuales. Se incautó material de varias empresas de telecomunicaciones, entre ellas la nuestra, material en específico de redes, de redes de planta externa y materiales de plantas. Con eso ellos podían tomar las señales, que las tomaban de manera ilegal dentro de las señales satelitales, luego las procesaban y las transmitían a una red que habían montado con material del cual se desconoce su procedencia en algunos casos y otros están identificados con la rotulación de las distintas compañías. Los detenidos realizaban el ilícito en Coelemo y Trehuaco bajo el nombre de Braña Visión y Cable Cell y se estima que cerca de 370 domicilios tienen como proveedores de televisión por cable a estas empresas ilegales. Como brigada se comenzó a investigar la sustracción de la especie y se llevó a los antecedentes al sector de Coelemo, lugar donde se estableció que había una empresa que vendía los servicios de cable, pero los equipos eran muy similares a los sustraídos acá en la ciudad de Concepción. Ante eso se concurrió al lugar con expertos de la empresa, los cuales reconocieron que esas especies eran de su propiedad y correspondían a las que las habían sustraído. La empresa Mundo Pacífico estima las pérdidas en más de 20 millones de pesos, por lo cual los detenidos serán formalizados por el delito de receptación, aunque los antecedentes aportados por la PDI podían extender los cargos.